Un día después de este encuentro, los sindicatos llaman a la movilización. Comisiones Obreras y UGT anuncian concentraciones y manifestaciones en diciembre, precisamente porque no están de acuerdo con lo que se habló ayer en esta mesa de diálogo social, en la que se reunieron con el presidente del Gobierno, la ministra de Empleo y los empresarios. El líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso, ha lamentado que Mariano Rajoy estableciera tantos límites en ese diálogo, algo que a su juicio ha alejado la posibilidad de solucionar problemas de desempleo, pobreza o pensiones. Por ello, los dos sindicatos mayoritarios invitan a los ciudadanos a participar en concentraciones el día 15 de diciembre en toda España. El domingo 18, el objetivo es realizar una gran manifestación en Madrid. Para los sindicatos hay que empezar por mejorar el salario mínimo para situarlo en los 800 euros en 2017. También una ley de renta mínima para garantizar unos ingresos a quienes están por debajo del umbral de la pobreza.